Estos encuentros allí en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, porque está pidiendo justamente Ucrania cese el fuego, el retiro de las tropas rusas. Rusia está también pidiendo sus demandas, pero no sabemos cómo va a terminar. Podría ser un día bisagra hoy, ¿no? Que pare el fuego, por ejemplo, en las próximas horas. Las imágenes son de hace minutos que empezó la tercera ronda para intentar llegar a un acuerdo. Por la parte rusa, lidera la misión diplomática, el consejero del Kremlin, en frente, Ucrania, envió al ministro de Defensa que llegó vestido con uniforme militar. Todavía no se ha logrado el encuentro entre los presidentes de Rusia y de Ucrania, pero esto, por supuesto, se está siguiendo muy, muy de cerca porque es un avance muy, muy grande frente a lo que pasó en los últimos cinco días. Exactamente, Mario, están muchos mediandos, desde el Papa Francisco hasta otros dirigentes y líderes internacionales. Lo cierto es que ellos no se van a encontrar cara a cara, en todo caso, porque el presidente ucraniano está siguiendo cerca todas las operaciones militares y está pidiendo una inmediata incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Un trámite especial porque evidentemente hay muchos países que están apoyándolo, ya lo han dicho, como Alemania, Suecia, etcétera, con armamento, pero necesita formar parte de la Unión Europea. Y las postales que va dejando esto que está pasando en Ucrania. Mirá esta imagen que tiene que ver con uno de los bombardeos, en este caso en un edificio, donde se ve no solo el humo, las llamas, sino también allí la gente que está en ese lugar. Es un misil que impactó en un edificio con departamentos en una localidad, Yarnip, así se llama. Y otras imágenes. Mirá, esta es otra imagen, fíjate, lo poderosísimo de este misil que llega. Lamentablemente, imágenes que se fueron repitiendo y que alcanzan también a la población civil. Exactamente, Mario, porque... Y la población civil que resiste junto a los soldados ucranianos, sobre todo en Kiev. Por un lado está rodeada, no pueden salir los ciudadanos de Kiev, así lo admitió el propio alcalde. Los que sí pueden y están colapsando las estaciones de trenes, porque es una de las vías seguras para salir. Y digo esto, mirá esta imagen. Son de otras ciudades que están fuera de Kiev, que están cercanas a la frontera con Polonia, a la frontera oeste. Así está la gente desesperada por abandonar el territorio que está siendo atacado por las fuerzas rusas. Evidentemente, una situación de crisis humanitaria que se está generando, sobre todo en los países vecinos a Ucrania. Una imagen que se repite, pero en versión de autos, con la cantidad de gente que en las carreteras, en las rutas, está intentando también salir de Ucrania, como sea y de la manera que sea. Un equipo de Canal 13, encabezado por Carolina Amoroso, está trabajando allí en el lugar y estuvo trabajando, Silvia, durante todo el fin de semana. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos.